¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les quiero compartir el procedimiento para que puedan pedir una tarjeta adicional de Amex ya sea Platinum, Amex Green y demás en esta ocasión vamos a solicitar una adicional de Amex Platinum y en otro video vamos a solicitar una adicional de Amex Green ¿Por qué? Porque hasta el 31 de enero hay una promoción bastante buena si gastas más de 15 mil pesos en tu Amex Platinum adicional te reembolsan 6 mil a mí me salió un primero que 4 mil pero ahorita en tu app ya sale que 6 mil y si en tu Amex Green gastas más de 10 mil te devuelven 4 mil entonces es una verdadera bomba de Amex, conviene totalmente 10 de 10 entonces en esta ocasión vamos a hacer el procedimiento para poder solicitar una tarjeta adicional el cual es bastante sencillo, bastante rápido y aquí aprenderás cómo hacerlo y sin más demora vamos al procedimiento aquí estamos directamente en nuestra aplicación de Amex y hasta abajo sale la promoción donde dice que si gastamos más de 15 mil nos van a reembolsar 4 mil y esto lo podemos hacer en 3 meses fácilmente puedes gastar 5 mil pesos al mes está bastante cool y bastante sabroso de ahí ya te reembolsan, aquí como les digo me sale la promoción que me reembolsan 4 mil sin embargo te pueden reembolsar 6 mil aquí yo ya les saqué una captura de pantalla para guardar la promoción pero aquí directamente le puedes dar en solicitar para ya pedir tu tarjeta adicional también desde el apartado de perfil sale un banner donde sale solicitar tarjeta adicional entonces yo me aseguré de solicitarlo desde la promoción por cualquier cosa aquí te salen las opciones para solicitar tarjeta adicional ya sea Platinum, Amex Green o la que tú tengas en esta ocasión selecciono Amex Platinum que es de donde salió la promo pero posterior a ello me salió la promo en Amex Green y por eso también la solicité entonces aquí está cargando, nada más hay cuestión de esperar y ya salen los datos que necesita para poder solicitar la tarjeta nombre, fecha de nacimiento, RFC, sexo, nacionalidad, nacimiento, correo electrónico, número de teléfono y ocupación de la persona que va a tener esa tarjeta adicional aquí están los requisitos mínimos para solicitar una tarjeta adicional se los dejo aquí directamente en pantalla para que sepan pero pues es obviamente tener una tarjeta de Amex para poder solicitar directamente de ahí la tarjeta adicional, tener un RFC y listo que sea mayor de edad tu beneficiario, el que va a tener la tarjeta adicional ya que tenemos bien claros los requisitos simplemente le damos ok con los datos que ya cargamos en la aplicación que son todos estos que ya les mencioné y que ya les mostré en tanto que es ocupación, correo electrónico, número de teléfono, nacimiento, residencia y demás si es del mismo domicilio está muchísimo más fácil para que te la manden ahí directamente y si no pues vas a tener que colocar el domicilio de esa persona para que le llegue a la tarjeta aquí simplemente es cuestión de esperar a que se termine de cargar aquí el procedimiento de la tarjeta adicional luego suele tardar un poquito porque también con Solistela Amexlin tarda un poquito pero aquí con la Platinum también entonces nada más paciencia y automáticamente cuando ya termine de cargar toda la información que se llega a tardar como un minutito pues ya le sale la confirmación aquí está gracias por su solicitud hemos capturado todos los datos de la solicitud te da un folio y te dice que si quieres saber qué onda con tu tarjeta muestras ese folio o más bien llamas al número dictas el folio y ya te dicen que show incluso también por el chat y la tarjeta dice que te llega de 7 a 10 días hábiles aquí no hay que hacer nada más simplemente hay que esperar y la tarjeta a mí ya me llegó y me llegó en menos de una semana entonces llega bastante rápido la procesa bastante bien y próximamente ya verán el poderoso unboxing de esta tarjeta Platinum adicional que le solicité a mi pareja también la Amexlin se la solicité a mi pareja para que pueda aprovecharla eso sería todo prácticamente por este video como les digo son pasos muy sencillos si no te sale el banner o no está la promoción al momento que ves este video y te interesa simplemente ve al apartado de tu perfil y ahí directamente ya te sale la opción de solicitar una tarjeta adicional y es prácticamente seguir los mismos pasos yo me despido yo soy Archislas un besote bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!